Ajá, esas son las que vamos a comer, jajajaja, algo quemada, por el tal empachada, ya le ponen 21 deditos. Acá hay maris nuevos, no fríen y lo dicen, changuita, dice, ah de verdad, en ese palo, mire mi amiga Mirna Díaz, en ese palo, voy a poner la cámara, mire, para ver quiénes son los que vienen a robar los elotes. A mí me roban las tortillas, jajajaja, hasta allá llegó el grupo de whatsapp a robar los elotes, jajajaja, como ya terminaron los de allá, ¿verdad? Qué barbaridad. Sí, allí, como ya terminaron los de los cruces, ahí vinieron para acá, y como están acá el bolo, jajajaja, miren, aquí estaba acostado un bolo, y hasta dejó las coritas botadas, jajajaja, qué buena suerte, miren, ahí pasó acostado un bolo toda la mañana, ya lo dejó las coritas. Miren, por aquí llegó cuatro veces, ve, estos tres surcos hemos doblado nomás, bueno, aquí de esta milpada, pero allá al otro lado ya doblamos más, que ahí van a salir después, ve, ahí tengo unos videos que los voy a programar de estreno, y ahí los van a ver ustedes, aquí ya pasaron sembrando los muchachos, pasaron sembrando allá el maicillo o el zorco, como le llamen, ya pasaron sembrando ellos. También me probaron las remesas, los pellejos, y no digo nada, jajajaja, ay Dios, está fregado, ¿verdad? Así es como ha quedado, así va a quedar, ya después conozco todo, todo doblado, se va a ver bien bonito, ya van a ver, después voy a venir a grabar otro video, y pues esto es lo que va saliendo, miren, este maíz, cuando uno va doblando, pues hay unas matas caídas y pues ya se van recogiendo de una vez, para no desperdiciar, bueno, mi hermana, pues ella tiene esa paciencia de ir recogiendo, la verdad, porque como eso cuesta dinero también, donde el mundo ha ido doblando, ha ido ella recogiendo ese maicito, y por ahí los encontramos unos tres pelones, dijo aquel, unos tres pelones, ¿un tejelote? Que todavía están más o menos, miren, ahí están, me los estamos asando, así está la cuestión. Bueno, yo creo que ya me voy a ir yendo, ya, y muchas gracias por su apoyo, gracias por los 21 mil deditos que me dejaron, y a mi hermosa Mirna Díaz, por haberme regalado esos 10 dólares de superchat, que Dios me la bendiga y que le multiplique a ella y que le dé también salud, para que ella pueda seguir trabajando, ¿verdad? Y que le dé también, este, mucha fuerza, ¿verdad? Una vez, dice, una vez me invitó un pariente a cortar elote con su amigo y de repente, mientras cortábamos elote, dice, corran, porque ahí viene el amigo. O sea, que ustedes, o sea, que a robar, habían entrado, amigo. Ay, Dios mío. Probando andaban, pues, nada de que era, a ver, la elotera va. No, aquí no, gracias a Dios, aquí es de mi hermana. Son dos manzanas las que ella siembra siempre, ¿verdad? Que gracias a Dios que le da fuerza a ella y al esposo de ella. Pues también se pagan muchachos para que vengan a sembrar. Para ir sobreviviendo un poco, ¿verdad? Ay, Dios mío. Hola, Mel Rojas. Bienvenido, saludos, mi granjita, dice. Hola, bienvenido, mi amigo Mel Rojas. Gracias por estar aquí. Miren, ahí están todas estas milpas. Todavía no se han doblado, pero ya falta poco. Después, ya cuando vengan otra vez, ya van a ver que no van a estar las milpas paradas, sino que van a estar acostadas.